Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez un video relacionado con Transformers y ahora les voy a mostrar a continuación imágenes de dos nuevas figuras de Transformers Studio Series precisamente de los personajes de la película Transformers del año 86 y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver, este es el primer Transformer al que les voy a presentar a Jazz que es precisamente de Generación 1 y también de la película del 86 y bueno, acá podemos ver al Clase Boyega Hot Rod, bueno, que también es de la película del 86 bueno, acá podemos ver a Jazz parado en su escenario y acá podemos ver a Hot Rod también parado en su escenario bueno, podemos ver que, podemos ver, bueno bueno, y acá podemos ver las cajas, las partes laterales derechas de las cajas de Hot Rod y Jazz y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao